Venga Luna Lunera Me quedo cerca Te veo desde aquí Tírale Vamos Ole Vale, esperate No, puta madre Ahora, tira Luna, Lunera Aquí me quedo Hey En verdad acabas de descubrir que me lo estoy seguro Caca Velera No He visto caer desde aquí No pasa nada, Luna No pasa nada Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale, bien Vale, bien Eh... En el blanco Pues bueno A ver, no, en ese lado. Ah, vale. Ya no me lo paso. Es hora de morir. Manda huevos que el que más nos esté gustando sea este y no el hijo de puta de los bloques. ¡No! Eloy, Eloy, Eloy. ¿Por qué tendrías que haber actualizado? O sea, haber saltado. Has asesinado a esta gente. No. Yo estará bien, estoy encima. No, no, no. Es que hay que actualizar, hay que actualizar. No. Caje. O sea, si tocan dos veces el mismo, tienes que saltar, moverte y hacer algo. No, 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 no. No, 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 no. Actualizala. ¡Hijo de puta! Luna, quédate ahí, quédate ahí. ¡No te puedo! ¡No me puedo! Confiamos en vosotros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya me quedo. Venga, Luna. No puedes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí me quedo. Un. Son. Okey, pero. Que que voy a la gente. Un. 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 Escuchadme, que nos hemos quedado, Eloy y yo, cada uno en una esquina, embogaos, no se mirando el que, yo mirando, yo mirando como al mapa entero, vale, no me escondo, y de repente ha sido como, oye, nosotros teniamos que hacer algo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta cuando habéis gritado, básicamente, hombre, espera, eh, no, es que no hay, es que no, no había, ahí no había azul, había un, dos, tres azules, no había azul, ¿vale? No había, había tres azules, no había, he dicho, vale, no me pegues, por favor, no nos pegues, nos pegan, no, me he caído, no pasa nada, no me muevo, no me muevo, yo bailo, ¿cómo se baila? En esta esquina, no, 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 Yo aquí ya no salto. Venga, Luna, venga, Luna. Venga, Luna, venga, 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 vremo todo lo de abajo, vremo todo lo de abajo. ¿Te vas a decir algo que te has visto? A ver, señor, te puse el pulso en el naran. Muy bien, gracias. No, vale. No, si estamos haciendo tal, solo ha sido el momento que nos hemos quedado alelados. Si. Pero, pero, o sea... Yo no sé lo que estabas mirando tú, Eloy, pero... Yo sé, yo, eh... Yo... Yo... Me ha hecho llorar conmigo Oye, verde oscuro, ¿dónde está ese...? Ay Fernanda está reforzando Por favor Me gustaría ya Tentador es un rato No te vengas ya Si Escuchame, yo la entiendo No, a ver si yo también No, no Tienes un al... ahí Si 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 No 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 Luna Cuidado, eh Por aquí todavía te puedes caer Si Si Quedo yo Luna Luna Me está Me estaba... Luna, ¿por qué me trepas? Cariño Porque si tienes complejo de algo No, ¿qué? Venga, venga, venga Vale, vale, dale, uno Comi Corre, 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 corre ¡Eh! Por fin, hijo de Puta madre Al siguiente en el piso de arriba, venga A ver si nos cuesta igual o nos cuesta más No sé dividir, pero vale ¿Cómo que dividirnos por dios? Espera por tu... Que mati... que me... Ah, que esperes a tu grupo A ver, coño Venga Ah, vale, que son dos, son dos Son dos los que hay que pasar Ah, coño No, 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 no No Hacerlo de nuevo No No, 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 no 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 He saltado justo a lo rojo Vale Vale, perfecto Aquí hay un rojo No, lo pasó lo mismo que a mí Que ha ido a saltar y ha saltado al rojo Vale Ah, vale, entiendo ¿Qué? El rojo es para ellos Ya podéis, chicos Ya podéis tirar para delante Y el amarillo Bueno Pues yo no Ah Por... Ah Eh 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 Vuelve a bajarlo No, me mato yo Ah Ah No, no Andemos de lado, vete 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 Vámonos Fuiste ahí Luna, Luna 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 ¿Qué? ¿Con él? Luna Ya no me quente Ya no me quente Ya no me quente Ya no me quente 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 El amarillo es para vos Para vosotros Acabo de ver Donde Donde tal Tenéis como una barrera amarilla Ahí Si, si Voy a probar Se necesitan dos personas dándole Dale, 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 dale Escuchame No, 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 no me quente No me quente Listo Si, pasad No, me puedo quedar aquí Escucha que me he vuelto ¿Qué ha pasado? Me he muerto Ya, pero me refiero a que me puedo quedar aquí de aquí ¿Qué ha pasado? Hola, buenas Buenas tardes A ver, que tenemos que ir a mover todo otra vez No pasa nada No pasa nada No pasa nada, se conoce que aquí vamos a ir tres por toda la puta cara ¿Qué? 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 Vale, ya está, de otro lado, vale Mi luna, puedes echar un punto para atrás y darle al amarillo ¿Qué está pasando? Pon ahí ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta las verdes! ¡Hasta tan pronto como ambos pis en negro! ¡Corran a través de rojo! ¡Ah! ¿Qué? Tira por el rojo, no por el rosa Pues acaso Si te dicen por el rojo Pero algo será Aquí hay un teleport ¿Al negro otra vez? No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Dale al... Me he quedado en... Es que... Que yo se... Que yo le he hecho... Que yo le he hecho caso a Eloy He hecho dale al negro Pues yo... No, no pasa tú al verde Que a mí los parkoures son... Ya está visto que no... No es lo mío No tú No... No, no lo veo Buenasongos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al amarillo los... No, a amarillo las dos Al amarillo las dos Ahora viene pa' acá Dale al rojo Dale al rojo Dale al rojo Tira pa' acá, tira pa' acá, tira pa' acá ¿Qué haces? Tira a ti No! 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 Confiamos en ustedes Vamos, tírenle Ah, hola A mi amarillo Y una cosa, el negro, ¿te sirve de ti para algo? ¿O hemos cruzado bico y yolo? Como el blanco, hijos de puta Ah, pero avisa Vale, vale Pero que... Pero... Ni no ni no ni no ni no ni no A ver, hay que decir que como equipo no somos... No... Nuestro fuerte no es ayudarnos No, joder, no es los unos a los otros, madre No, joder Estoy pulsando al negro Luna Luna, vete al negro Gracias Me voy para el principio también Dale, querido, dale No, no, pero es que uno de ellos tiene que ir al... ¿A dónde? Claro, tienen que ser dos en un lado y dos en el otro Y hoy Y hoy Y hoy Hola Vale, amarillo ¿Qué? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vale, ahora me voy al negro, ¿no? Vale, que uno vaya... Dale al negro y que uno vaya a blanco Vale Vale El negro echando hosias eh Tío Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy Se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo Viene Vale, pero escúchame... Aquí hay algo morado, ¿por qué? Dale, dale suda 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 Eloy 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 He visto la tradición en tus ojos He visto tu Me ha pasado Me ha pasado Me ha matado Me ha mirado Me ha mirado Mientras me agarraba de la mano Y me ha dicho Ay 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 Estoy llorando Estoy llorando Vale dale al amarillo Bueno esperate Voy 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 Espérate que estoy llorando Ay Dale dale al amarillo Voy 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 Le doy le dao Roblox no es divertido Roblox Pero escúchame que a mi me Escúchame Pero que a mi me falta una persona ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luna Luna tira para atrás Bueno Luna puede suicidarse Tira para allá con él Ay ay Venga va Vale Roblox desde luego es una cosa No sé por qué voy desnudo No sé por qué voy desnudo pero Le dais al verde Le dais al amarillo Yo paso por aquí Dale el tema del rojo Dale al amarillo Si me he suicidao Bueno Oh Dios 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 Es que esa parte me... Venga dale, párate chica Me llaman Flex, mami Ya te olvide, Hany Tú me dejas Por patate otra vez Me llaman Flex, mami Ya te olvide Escúchame, me duele Me duele Me está doliendo la tripa Ya de reírme Me duele la cara Me luna, exacto Ve por ahí el lobo Voy Espérate, aunque yo he muerto exactamente igual Pero Venga, sube la banda por arriba Venga Venga Al amarillo 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 Corre, corre, corre Corre, corre Corre Hola Hola Venga, ahora el blanco y el negro, chicos A ver, la parte de Corre a través del rojo Creo que no la has pillado, ¿no? La de a través del rojo, no Hola, Estelian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá está ahí, cariño, que tenemos que darle al rojo Eh, y al rojo Espérate, que no la da, que no la da, que no la da, que no la da Sí le da, sí le da Atrás Escúchame Pero es que no tenemos y el rojo ¿Qué rojo? ¿Qué rojo? ¿Qué rojo? ¿Qué rojo? ¿Qué rojo? Ah, bueno No se hace falta ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya voy Escúchame Estel No Pacero en la skin No La skin no existe O sea Me han quitado la skin Me quedan pelotas Y por lo que sea Llevo calcetines azules Vale, ya está Ya le he dado el rojo Vale Venga, le damos al negro Para que me vayas para allá Para que me vayas para el rojo No, por el blanco Por el rojo Le damos al blanco El blanco ya lo tenéis Pero escúchame ¿Y esto para qué? Es que Esto es lo que me da curiosidad No Claro Es una salta Vale 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 Acá Uh, uh Para, parate Jajaja 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 Luna, yo no estoy en el botón De parada Jajaja 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 Pobre espalda Jajaja 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 Hola, hola Luna ¿Qué? ¿Cómo está el tiempo? Jajaja 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 Vale ¡Venga, tira! No, pero.. Tira, tira Tira Eloi Timm Sigue Bueno, tú, tú, tú haces Tú, tú haces esto y yo, ya pal negros Venga Luna Venga Luna Amarillo y rojo por favor Dale Ya está, pulsaos Vale ¿Qué cojones está pasando? Llevamos así un buen rato Jajaja Jajaja Bueno pues me mato Bueno pues... Jajaja Jajaja Después vuelvo ¡Luna se queda quieta! ¡Luna se queda quieta! ¡No se vuelve! ¡Quita las manos del teclado! ¡No quiero comprar una sombra mágica! ¡Los rolos! Escucha Dale ahora, dale ahora ¡Ah! Es literal Estoy llorando, eh Te lo juro Esto no sale Vale ¡Ahí voy! ¡Es blanco! ¡Es blanco! ¡Venga, para abajo! ¡Corre, Luna! ¡Corre, Luna! ¡Luna, no te muevas del sitio! ¡Luna, por favor! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Pero bueno! 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 ¡Llévame! ¡Pero bueno! 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 Se hace bien con el documento Ya esta Ah, ah bueno pues va Ay, tu llores Un momento que es que el rojo le cae 10 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cero con mucho Cero Venga corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre Ahora le quedo quietecita Corre, corre, que corran Corre Corre, luna, corra Corre, luna, corre Luna, corre Vale, vale, no te muevas Luna quieta, luna Vale Vale, vale A ver No, ya, 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 escúchame Cuando... Venga Vale Vale Al rojo Y tocar solo un color y tocar solo ese Al rojo Todo azul, todo azul Todo azul, pues todo azul Por culo Solo el azul Vale Vale ¿Vamos perfecto? Se los O un Te mando solicito pa tenerte, vale As estou limpiases, sou Ala limpieza, yo la verás Es que la verdad Vale Mucho chame, cuanto tiempo llevamos en el otro No lo sé No lo sé, pero yo me quedo por... A la mierda No, no salimos de aquí ¿Qué coño? Bueno, por nada ¡Que me mato! Pero... Roblo, deja de intentar venderme cosas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Ay Estoy llenando Vale Vale, me encargo yo del botón Venga, venga, ven Vale Bueno, Luna muerto Ya no hay Luna Que alguien muera porque... Vale, me muero ¡No! Era una persona solo, pero... Ok Corre, corre, corre NoVen Y bueno, venga, va Listo, que viene el botón No te rompo, no te rompo Tengo a verlo que se mate, por favor No lo ve No lo ve A ver No, no Por la vida de esto No tocar lo rojo, ¿sabes? Ay, espera Espera... ¡Noo! ¡No! ¡Vale, esperad te ha pasado. ¡Vale! ¡Dale, venga! Estoy llorando. Estoy... Estoy llorando. ¡Venga, yo quiero el botón! Venga, dame. Espérate que estoy llorando. Joder, vale. ¡Mierda! ¡No me mato! ¡Hola, buenas! no 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 le da junto a la frente que no si me da el éxito si me da el éxito no yo no sé por qué me da que no tengo que tocar la azul luna llévame técnicamente estamos dos vale ah vale que hay dos botones bueno pues espérate voy yo para allá vale vale estoy pulsando yo el botón no estoy pulsando yo el botón vale te mueres si te quieren venderlo en la bici pues más o menos un hoverboard de esos no tío que no seas impaciente por dios te los juro estoy llorando eh jajaja ya hacía que no me reía si y ahora me llego ahi luego me pregunto yo buah tio es que tengo que hacer clips es que salen solos eh Es que escúchame porque se me esta laggeando el Roblox, que pasa? Pero, pero, porque si El Roblox es un juego que tiene mucha gráfica Pero, escúchame, pero, pero Pero escúchame que, pero si se ve perfectamente que estamos en una caja metidos literalmente Mira Luna detrás tuya Es que, osea, no se han currado ni siquiera el círculo Han puesto un cuadrado y le han puesto una textura de cielo Ahora, vale, bien, el agua que el agua mata, vale, por si acaso Vale Ah, vale, que ya habéis cruzado todo el mundo Vale Si, que si, esta la que Vale, por aquí no se puede, vale, es que Vale, espera, espera, espera Ahí, 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 espérate Tienen que pararse dos personas allí y otras dos personas allí Vale, vaya nuestra otra otra otra, a ver qué pasa Voy Vale, a ver No puedo pasar por aquí, mierda, había que intentar Vale, hacemos así, hacemos así Espérate, espérate, espérate ¡Escúchame! Creo que no me di cuenta de que ahí había Vale, a la siguiente Luna, Luna, Luna se ha caído Luna ha muerto Qué sotira Hola, Luna Hola, Luna Hola, Luna Hola, Luna Hola, Luna ¡Ah! Y... Déjame pasar a mí que se me hace más gafón Más tonta también No pulso yo el botón para chas, anda Oh, mis mejillas Me encanta porque yo me he tirado al agua súper resignado, o sea, me ha sido como... Bueno, porque alguien se mate Porque alguien se mate Hola Hola Hola, buenas ¡Uii! ¡Uii! Luna, la cosa es que presiones a... La cosa... Sí, gracias Ay... Salta, coño Hola, buenas No, no, no dejes de presionar No, no, no... Lobo, pásate Hola, buenas ¡Uii! Ehm... Muerte subita Ay, estoy llorando, tío Esto... Ay... Ya puedo dejar de presionar el botón Como... Como no sabías... Escúchame, que no se te escucha Gumi Ahora sí Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Aquí, Fiumby Fiumka Runky Niumby Lumbby Me mato Yo ya soy speedrunner de esto, tío Yo ya soy speedrunner de esos Ah, bueno, pues mátate tú ahora Me echo el speedrun una vez, ¿vale? Por ahí, el hoy Perfecto, me echo un speedrun de esos, tío ¿Lo dejes de pulsar, por favor? Yo estoy, ya puedes Estoy llorando, tío Hola, buenas ¿Qué ha pasado? Eh, pues que ha querido nadar Ah, hola, buenas Hola, buenas Escúchame No se piensa Sin pensarlo Solo hazlo ¿Ves? A ver, piensa Una amiguita Solo Yo llevo Los últimos tres intentos Sin pensarlo Eh, alguien se mata Yo 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 Yo